Buenos días a todos y a todas. Francamente a mí me gustaría poder dar esta charla personalmente en la asociación con vuestra presencia, vuestra siempre calorosa presencia. Pero las circunstancias que todos sabéis nos lo impiden y por esto hemos decidido hacer una grabación y pasar ideas que vienen por mi cabeza sobre la situación mundial. Por eso he titulado esta charla como ¿Qué podemos o debemos hacer ante la situación actual? En primer lugar esta frase indica que todos y todas somos libres para hacer lo que creamos oportuno. Esto es un tema que insisto mucho en todas las charlas. La libertad del ser humano como un atributo divino forma parte de lo que dice el maestro tibetano de la ley de la naturaleza. Porque lo que vamos a hablar hoy está extraído de los libros del maestro tibetano escritos a mitad del siglo pasado bajo la autoría de Alice Availe. Hablaremos de cosas que no se pueden demostrar por tanto cada uno es libre de creer y hacer lo que crea oportuno de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Vamos a resumirla brevemente. Estas leyes es una que son tres porque van muy interrelacionadas. La primera ley es la ley del propósito divino, de la voluntad de Dios, la voluntad de expresar su naturaleza divina que es el amor, el amor incondicional. Por esto, para poder expresar nuestra naturaleza divina que es el amor, los seres humanos somos libres. Segunda ley de la naturaleza, el libre albedrío. En la utilización de este libro albedrío podemos actuar, sentir, pensar, hablar correctamente o no. Y por esto está la tercera ley de la naturaleza que denominamos en occidente la ley de causa y efecto y en oriente la ley del karma. Quien siembra viento recoge tempestades, dice el refrán en el popular. Estas tres leyes muy interrelacionadas son las que a lo largo de esta charla nos iremos refiriendo, expresando el cómo y el porqué de la voluntad de Dios. En primer lugar, atendiéndonos a estas leyes, me gustaría expresar mi agradecimiento, mi amor, mi luz, hacia todas aquellas personas que se están esforzando, los sanitarios, los médicos, los empleados de súper, los farmacéuticos, todas aquellas personas que están trabajando, dejando la piel, como se dice vulgarmente, en el bien común, en ayudar a la humanidad. Y también a todas aquellas personas, en este caso nosotros, que estamos confinados en nuestra casa y que nos obliga, moralmente hablando, por sentido de responsabilidad, a no reunirnos para no propagar el virus este que todos conocemos. Para empezar el tema, me gustaría retroceder a la charla que di el pasado noviembre en la Asociación de Amigos de la India, bajo el tema, la primera charla bajo el tema de Iluminando el Sendero. Inicié la charla hablando, dando una mala noticia, la noticia de una persona que estaba muy enferma, que no sabía que estaba muy enferma, y que de nada servía decirle que no pasa nada, que todo va bien, porque no se lo va a creer. Esta persona está muy enferma. Esta persona debe ir al médico y debe proceder a su tratamiento médico. Como dije en aquella ocasión, esta persona es la humanidad entera. Yo hablaba de forma simbólica, lo que realmente no sabía que estas palabras, que en principio eran simbólicas, iban a precipitar en una grave epidemia, en una grave enfermedad, el coronavirus. Lamentablemente es así. Y el médico, ese médico al que todos, al que la humanidad debe acudir, son los maestros, la jerarquía planetaria. Nos aconseja el maestro tibetano no hablar demasiado ni centrar nuestra atención en el mal, porque la energía sigue al pensamiento, y mediante nuestra atención al mal, lo estamos incrementando. Pero hace falta saber qué es el mal, qué es la enfermedad, porque si no, no podemos luchar contra ella. Y es lo que debemos hacer, luchar contra la enfermedad, luchar contra el mal, conociendo muy bien lo que es el mal y lo que es el bien. Por lo tanto, vamos a hablar hoy del mal, en sus distintos aspectos. Y luego, nos olvidamos del mal, y dirigimos nuestra atención hacia la expresión del bien, de la voluntad de Dios. Lo que vamos a decir es totalmente indemostrable. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero, tanto pensamos correctamente, o pensemos incorrectamente, las cosas son como son. Para ello, vamos a hablar del Logos Solar. Aquella entidad que encarna en el sistema solar. El sistema solar es su cuerpo de expresión, de manifestación. Pero no vamos a hablar de esta encarnación, de la actual encarnación del Logos Solar, sino de la anterior. Lo que el maestro tibetano denomina la primera manifestación o encarnación del Logos Solar. En un momento determinado, hace muchos miles de millones de años, esta entidad cósmica, que denominamos Logos Solar, decidió manifestarse, decidió encarnar. Y lo decidió encarnar con un propósito muy determinado. Manifestar la energía de la inteligencia activa. El tercer rayo, como muy bien sabemos. Para ello, generó una potente expresión, un Big Pen, creó una estrella, un sistema solar, y empezó a trabajar con el propósito de manifestar la energía de la inteligencia, inteligencia activa, el tercer rayo, a través de la materia. Pasaron muchos millones o miles de millones de años, no tenemos ni idea, y finalmente lo consiguió. Consiguió su propósito, consiguió su objetivo. Hizo que la materia expresara la cualidad vibratoria de la inteligencia. Finalizado su propósito, desencarnó, pasó a la abstracción, a la obscuración, y entró en esta fase de descanso cósmico que la sabiduría antigua denomina Paralaya. Pasaron muchos años o muchos millones de años que es difícil medirlo, evaluarlo, cuando no hay unos planetas que giran alrededor del Sol, que es lo que nos fija la medida de tiempo, que es un año. Pero es igual. Pasó mucho, mucho tiempo. Y el globo solar, esta entidad cósmica, decidió encarnar de nuevo en un sistema solar que es el actual, el segundo sistema solar. Lo dice el maestro que su propósito era, y es, manifestar la naturaleza del amor divino, del amor sabiduría, del amor incondicional, y expresarlo de una forma inteligente. Para ello, decidió tomar la materia que utilizó en el primer sistema solar e imprimirle una nueva energía, una nueva vibración, una nueva conciencia, la conciencia del amor sabiduría. Es decir, el segundo, expresar la energía del segundo rayo a través del tercero, a través de la materia. El tercer rayo debía, o debe, porque acabamos en presente, porque estamos en el segundo sistema solar, debe convertirse en un subrayo del segundo rayo, hablando científicamente. ¿Qué hizo nuestro globo solar? Tomó la materia del primer sistema solar, y la utilizó para manifestarse en este segundo sistema solar. Aquella materia inteligente que en el primer sistema solar alcanzó la perfección, en este segundo sistema solar, es una materia que debe ser perfeccionada. Es decir, imprimir la conciencia del amor, segundo rayo, en la materia. En la materia. Este, esta materia, es lo que en la Biblia le denominan las aguas. Dice la Biblia, el espíritu divino, aleteó sobre las aguas. Estas aguas, esta materia del primer sistema solar, que utiliza actualmente en su segundo sistema solar, es el Mula Paracritri, una materia teñida de karma. El aletear, es una incorrecta traducción de los teólogos, de la palabra alientar, emitir el aliento, la palabra de Dios. Por esto, al aspecto materia, al aspecto madre de la divinidad del Espíritu Santo, se lo dibuja como una paloma, con las alas extendidas, aleteando sobre las aguas. Porque aliento, como dijimos en la última charla, aliento y voluntad es lo mismo. Aliento, aquello bajo lo que las, por encima, lo que genera las palabras, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esta expiración del aliento, la palabra de Dios, así habló Zaratruza, y los puntos fueron hechos, es el propósito divino. Que ya hemos hablado. ¿Cuál era el propósito divino? Esa materia que en este sistema solar, en el segundo, responde a la cualidad vibratoria de la inteligencia, hay que imprimirle la voluntad de Dios, el amor expresado inteligentemente. para él, el logo solar inició su vida, su manifestación del logo solar, diferenciándose en unas entidades que denominamos logos planetarios. si bien ese karma, esa materia, ese mal que nuestro logo solar está tratando de elevar, de redimir, es el mal solar, en cuanto el logo solar se diferencia en los logos planetarios, cada logos planetario absorbe parte de este trabajo, de esta voluntad de Dios, imprimiento a la voluntad del amor sobre una fracción de la materia del sistema solar, un planeta. Y así tenemos el karma o el mal solar que es heredado de un sistema solar anterior, no porque allí fuera mal, sino porque allí era lo perfecto, es aquí que debe ser perfeccionado. Y tenemos el karma planetario, aquella fracción del mal solar que es el trabajo o el karma de un logos planetario. Nos centramos pues en el logos planetario de nuestro esquema, el esquema terrestre. Para ello encarnó y en su tercera encarnación, lo que se denomina la sabiduría antigua, la cadena lunar, encarnó en un planeta que fue la luna en aquel momento. para ello para ello se diferenció en unidades de conciencia, en almas, almas que se individualizaron por la crisis de la individualización y esa humanidad lunar emprendió su trabajo de redención de la materia. Así tenemos el mal solar, el mal planetario y aquella fracción del mal planetario que es la materia que cada ser humano utiliza para manifestarse que denominamos el mal individual o microcósmico, la personalidad. Pasó el tiempo y dicen, la reverencia antigua lo está diciendo que el lobo planetario que en aquel momento estaba encarnado en la cadena lunar y la humanidad un centro dentro del lobo planetario fracasó. No consiguió cumplir con el propósito de su encarnación del lobo solar, redimir la materia. Por esto nuestro lobo planetario actualmente se le considera un planeta no sagrado porque no ha alcanzado este nivel de perfección es la teoría de los dioses imperfectos. Desde nuestro punto de vista nuestro lobo planetario es la perfección suprema pero desde su propio punto de vista no ha alcanzado su objetivo. Por esto ha vuelto a encarnar para repetir aquella misión o aquel karma heredado de una vida anterior. Estamos en la cuarta encarnación de nuestro lobo terrestre el esquema terrestre que es se le domina evidentemente la cadena terrestre. la evolución sigue va pasando de un globo a otro etcétera etcétera entramos en el cuarto globo de la cuarta ronda y llega un momento que debe el lobo planetario reemprender su tarea de redención de la materia repito porque es importante de expresar la conciencia de Dios amor sabiduría inteligentemente a través de la materia esa materia teñida de karma y aquí el maestro tibetano ya nos habla de fechas nos habla de que hace 21 millones y pico de años se reemprendió el trabajo de redención de la materia se fundó se construyó la humanidad terrestre la actual la que tenemos ahora pero para no repetir el fracaso de una encarnación anterior del lobo planetario se tomaron ciertas precauciones esto lo hemos hablado en otras charlas pero es importante recordarlo una gran entidad procedente de Venus aproximadamente que denominamos el señor del mundo la anciana de los días Sanat Kumara penetró en nuestro esquema planetario para ayudar en este propósito del lobo planetario que a su vez es el propósito del lobo solar no lo olvidemos si no recuerdo mal unhas entidades que se denominan los 116 ángeles azules procedentes de Sirio vinieron a dirigir a esta nueva humanidad son los maestros de compasión y sabiduría la jerarquía planetaria y se denomina iniciación de la individualización en lugar de crisis de la individualización porque en una iniciación se posee la ayuda de unas entidades externas que igualmente como el Sanat Kumara ayuda al lobo planetario y estas entidades externas son los ángeles solares procedentes del corazón del sol almas humanas encarnadas en el primer sistema solar que alcanzaron la liberación iniciados como dice el maestro tibetano iniciados de todos los grados estas entidades penetraron en el cuerpo causal de las almas en el momento de la individualización y dirigen la evolución de cada ser humano estas almas el yo superior nosotros somos los prometeos encadenados los que robaron el fuego solar la conciencia del yo y nos lo dan nosotros si nosotros somos yoes es decir fracciones de la conciencia del ángel solar es gracias a este sacrificio porque se le daban a los ángeles solares los señores del amor y el sacrificio que en el momento de la individualización penetraron en nuestra alma o quizás deberíamos decir penetramos en nuestra alma para llevar a cabo el propósito divino bueno la humanidad hace 21 millones de años inició su lenta evolución dirigida por la jerarquía planetaria como dice la biblia Dios caminó en mitad de los hombres atravesamos la raza de Mur con sus errores sus pecados originales que no entraremos pecados que arrastramos porque ciertas enfermedades infecciosas venerias proceden de los errores que cometimos y hablamos en primera persona porque las almas atraviesan todas en su evolución todas las razas pasamos a la raza delante y aquí no me detengo porque no es relevante cometimos nuestro segundo pecado original los seres humanos poseían poseían perdón poseíamos en aquella época el poder de la palabra lo que dice la biblia conocíamos el nombre de todas las cosas la incorrecta porque éramos seres libres la incorrecta utilización del poder de la palabra construyó una civilización extremadamente materialista según nos dice el maestro el lujo la opulencia el desmadre que había en aquel momento era tremendo porque no hacía falta trabajar para ganar el pan de cada día simplemente por el poder de la palabra los seres humanos poseíamos todo lo que quisiéramos pero el plan divino se iba a ir se fue al traste teníamos en aquel momento dos males dos karmas el mal planetario fragmento del karma o del mal solar y el mal individual pero la humanidad invocó en su erróneo ejercicio de la libertad invocó un mal más allá del sistema solar que se denomina el mal cósmico si bien estaba en el plan divino que el logos planetario a través de la humanidad venciera el mal planetario y cada alma en su encarnación venciera el mal microcósmico individual lo que no estaba previsto es que un nuevo agente maligno apareciera en el esquema planetario el mal cósmico las fuerzas de la luz encarnadas en la jerarquía planetaria se enfrentaron a la humanidad que seguía la línea del mal cósmico en este enfrentamiento según se nos dice ganó la humanidad por el incorrecto ejercicio de su libertad y la precipitación kármica la tercera ley de la naturaleza tuvo que ser puesta en marcha todos sabemos lo que pasó debido a la al triunfo de las fuerzas de la oscuridad alimentadas por el mal cósmico frente a las fuerzas de la luz la jerarquía la jerarquía planetaria no podía cerrar la puerta del mal cósmico porque la humanidad la mantenía abierta por lo tanto fue necesario una decisión no solamente de la jerarquía ni solamente del lobo planetario sino incluso del lobo solar para finalizar aquí la situación que se finalizó con la casi destrucción de la humanidad solamente tres pequeños pueblos permanecieron en vida simbólicamente los tres hijos de Noé Noé simboliza la humanidad restante y los tres pueblos son un pueblo que fue a Sudamérica donde hay pirámides otro fue a Egipto donde hay pirámides y otro fue al desierto a lo que actualmente es el desierto de Gobi que si excaváramos la arena allí abajo encontraremos pirámides la evolución siguió y aquí hay un punto que es importante la humanidad lunar la que no había alcanzado la liberación penetró dentro de la humanidad terrestre y colaboró en esta tarea y la humanidad solar que no alcanzó la liberación en el primer sistema solar penetró en nuestra evolución evolución terrestre en la quinta subraza de la raza atlante que no en balde se denomina la subraza semita ya sabéis esa humanidad solar a qué humanidad me estoy refiriendo a qué parte de la humanidad me estoy refiriendo una humanidad extremadamente inteligente porque procede del primer sistema solar cuyo propósito como he dicho antes era expresar la energía la cualidad la conciencia de la inteligencia nos tiene el maestro tibetano que hay un total de cinco humanidades hay dos más una que está recientemente entrando en manifestación y llevando de cabeza a los psicólogos no sé qué almas serán estas quizá los índigos no lo sé y otra humanidad que está esperando la nueva era que luego hablaremos para entrar en manifestación y dar un cambio rotundo al curso de la evolución de la humanidad y de todo el planeta en este momento en el planeta tierra nos hallamos en la historia de la humanidad en una época cifrada según Madame Lavrovsky alrededor de los 850.000 años atrás no solamente la jerarquía planetaria cerró la puerta donde se halla el mal cósmico y sigo la evolución con el mal planetario y el mal microcósmico la palabra el poder de la palabra se nos fue quitado por mal utilizado y ahí tenemos a los 200 300 los lenguajes humanos que no son sagrados es decir cuando decimos el nombre de un objeto mesa o silla es simplemente un nombre no la vibración la energía el sonido oculto que permite la creación y se nos fue quitado por nuestro pecado original y nos tuvimos que ganar el pan con el sudor de la frente y parirán los hijos con dolor según la ley de ciclos todos los ciclos tienen su origen y su final el Kali Yuga en la época oscura está tocando su fin y esa fase ha terminado el reino de los cielos volverá a la tierra es decir la jerarquía planetaria volverá a dirigir de forma directa los destinos de la humanidad pero hay un problema al aumentar la autoconciencia de los seres humanos es decir el sentido del yo que al estar identificado con la personalidad es el sentido del yo separado egoísta independiente separativo ejercemos nuestra capacidad de decisión entre el bien y el mal y mediante nuestro sentido de libertad elegimos el bien o elegimos el mal y hemos vuelto según dice el maestro tibetano afortunadamente solo parcialmente hemos vuelto a abrir la puerta donde se lea el mal cósmico en menor intensidad pero el conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal vuelve a aparecer en nuestro planeta cuando se ha abierto esta puerta mediante el ejercicio del sentido del yo del ser humano esto el maestro tibetano no habla de fechas pero me agregaría decir que con la entrada del quinto rayo de la inteligencia concreta del conocimiento concreto en 1575 si no recuerdo mal se incrementó la capacidad de decidir y paralelamente a la capacidad de decidir la capacidad de equivocarnos es decir invocar las fuerzas del mal cósmico entramos ya en este sentido de decisión la autoconciencia el sentido del poder del yo ha llevado a la humanidad a los movimientos que piden la libertad los movimientos sindicalistas movimientos feministas libertad es el grito que está sonando en toda la planeta tierra por el incremento del sentido del yo pero esta libertad se debe utilizar de forma correcta por esto están las precipitaciones kármicas nos vamos a mitad del siglo pasado cuando las fuerzas del mal cósmico las fuerzas del materialismo anclaron en las naciones del eje nuestra personalidad es triple la gran ilusión la oscuridad es triple en el plano mental se denomina la ilusión y ancló las fuerzas de la oscuridad como ilusión anclaron según nos dice el maestro en Alemania las fuerzas de la gran ilusión la oscuridad la ignorancia en el plano emocional que denominamos espejismo anclaron en el Japón y las fuerzas del materialismo en el plano físico lo que hablamos en la charla pasada que diríamos el maya encarnó o en ancló principalmente en Italia respetando el sentido de libertad la jerarquía planetaria no se incumbe en los asuntos de la personalidad ni el maestro en los asuntos de nuestra personalidad ni la jerarquía planetaria en los asuntos de la humanidad pero en la segunda guerra mundial la cosa iba de mal cósmico y la jerarquía tuvo que implicarse necesariamente con permiso para ello obscurició las mentes de los líderes alemanes quizá es una sugerencia no lo sé quizá la lucha entre los otros y los tutsis tutsis o algo así y tutsis fue tan virulenta porque eran hermanos o quizá en Siria entre los sunitas y los chiítas las luchas entre hermanos son las más virulentas los nazis contra los judíos nos centramos en la segunda guerra mundial ¿os imagináis que hubiera pasado si hubieran sido los nazis los que hubieran descubierto la bomba atómica? el mal cósmico se hubiera extendido por el planeta de una forma extraordinaria todos hablando aleman afortunadamente las mentes de los científicos americanos casualmente si es que existe la casualidad también judíos fueron los que descubrieron la bomba atómica esa bomba atómica estaba previsto por la jerarquía que se utilizara como arma disuasoria porque la lucha no estaba entre dos ejércitos dos soldados tanques las bombas sino que estaba entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad la precipitación kármica fue terrible todos lo sabemos los documentales no lo explican lamentablemente fue así esa precipitación kármica fue insoportable y la bomba atómica se utilizó físicamente finalizando el conflicto en el plano físico entre los ejércitos aliados y los ejércitos de las naciones del eje pero las fuerzas del mal no fueron totalmente derrotadas simplemente pasaron en cierta forma de día pasaron a la reserva los planos internos hubo una época de esplendor de espiritualidad las naciones unidas grandes ONGs la declaración de derechos humanos las cuatro libertades y según nos dice el maestro estas fuerzas en los planos internos se reorganizaron él habla en futuro porque habla en mitad del siglo pasado pero nosotros podemos hablar en pasado se reorganizaron y en unos 50 años volverían a manifestarse en el plano de la materia en los planos de la personalidad si la guerra mundial acabó en el 45 más 50 años nos vamos al 95 y aquí nos tomamos un pequeño respiro tomamos aliento y vamos a enfrentar la situación actual el conflicto de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad que se han reorganizado y que han anclado no en unas naciones concretas sino que han anclado en toda la humanidad porque recordemos las fuerzas de la oscuridad las fuerzas materialistas son nuestra propia personalidad nosotros somos almas en la encarnación somos ángeles solares que vinimos del corazón del sol prometidos encadenados y que no pudimos bajar por nuestro gran nivel de evolución del quinto plano del plano mental abstracto del plano causado y mandando una pequeña fracción de nosotros mismos nuestro yo inferior el yo que es cada uno de nosotros y de nosotras y que dirige desde dentro de la personalidad lleva a cabo el trabajo de redención de la materia os he prometido que hablaría del coronavirus y hecha esta pequeña o quizá extensa introducción vamos a hablar de los virus los médicos dicen que los virus no son seres vivos son tan solo moléculas y esta idea difiere de la sabiduría antigua porque incluso un átomo es un ser vivo es decir una fracción de la vida una una chispa divina que encarna en una forma o en un cuerpo que es el átomo para expresar una cualidad una conciencia la conciencia del átomo evidentemente no hace falta existir en ello es una conciencia tremendamente alejada de la nuestra pero en cierta forma conciencia que es pues un átomo o una entidad muy inteligente si conocéis algo de física atómica alucinaríais los electrones se mueven con una precisión perfecta en unas órbitas unos recorridos perfectos giran sobre sí mismos exactamente igual que los planetas porque un átomo es un sistema solar en miniatura saltan de órbita en órbita emiten cuantum reciben cuantum se asocian unos con los otros formando unas pequeñas comunidades que denominamos moléculas estas moléculas son entidades entidades grupales tienen su vida su conciencia y su forma la molécula estas moléculas se agrupan formando comunidades más amplias unidades grupales que denominamos células cada célula es una entidad que tiene su conciencia propia los científicos denominan la memoria celular esta serie de entidades forman unidades celulares mayores nuestro cuerpo físico es una unidad grupal tiene vida conciencia propia y el cuerpo es nuestro cuerpo físico nosotros utilizamos esta unidad grupal que se denomina elemental físico que es un ángel lunar como es ángeles lunares todo lo que es la materia ¿por qué se denominan ángeles lunares? la respuesta es obvia porque proceden de la luna y tienen en la luna su punto focal de energía nuestra personalidad es triple y tenemos también el cuerpo astral emocional sensorio es la entidad lunar que se denomina elemental astral y nuestra mente la mente concreta la que utilizamos todos o deberíamos utilizar todos se denomina el elemental mental que es un ángel sublunar la suma el conjunto de estos tres ángeles lunares es otro ángel lunar nuestra personalidad que se denomina el morador en el umbral y la lucha esa lucha microcosmica de cada ser humano es la lucha entre las fuerzas de la luz nuestra propia alma que se denomina el ángel de la presencia nuestro yo superior y la entidad que es la personalidad que se denomina el morador en el umbral y esta lucha individual es el karma o el mal microcosmico la suma de todo el mal microcosmico es la lucha entre el ángel de la presencia planetario podríamos decir que es el alma una como se denomina que se expresa a través de la generación planetaria y el morador en el umbral planetario una entidad oscura un ángel lunar oscuro que tiene gran poder porque está aliado con el mal cósmico ahí está la situación este mal se está extendiendo por el planeta en forma de virus en forma de precipitación cármica a estos entidades que construyen nuestros cuerpos se denominan las huestes de la voz porque cuando nosotros el alma decidimos encarnar emitimos el triple sonido el ahum y las huestes de la voz acuden en apretadas filas como dice el maestro tibetano para construir nuestros vehículos con su propia substancia es decir me explicaré a la voz a la palabra creadora del alma en su propio plano los constructores mayores los ángeles individualizados podríamos decir los aparejadores obedecen el patrón la nota del alma y ordenan a los constructores menores que serían los abaniles que construyan nuestros vehículos mandando ordenando a los ángeles lunares que construyan esos vehículos con su propia substancia los ángeles lunares son los ladrillos los constructores menores los ángeles no individualizados los albañiles y los individualizados los maestros dentro de la jerarquía épica las fuerzas ocultas de la naturaleza son los aparejadores el arquitecto es el alma nuestros cuerpos son formados de ladrillos de células de órganos son cuerpos de entidades lunares cuando una célula un ángel solar un ángel lunar obedece la voluntad del alma actúa correctamente se reproduce nace vive y muere sin ningún problema pero cuando una célula no obedece la voluntad del alma se reproduce actúa de forma incorrecta y allí tenemos un tumor cuando un grupo de células no obedece la voluntad del alma la energía de la vida del alma que anima que fluye o debería fluir correctamente por nuestro ser cuerpo físico ¿qué pasa cuando una entidad extranjera un ángel lunar impulsado por las fuerzas del mal penetran en nuestro cuerpo si la energía de la vida fluye correctamente con nuestro cuerpo el cuerpo tiene mecanismos anticuerpos capaces de luchar contra esta entidad externa a esta capacidad que tiene el alma de hacer fluir su vida por todo del cuerpo físico el poder inmune cuando la energía del alma no fluye correctamente porque está obstaculizada por el plano mental o está obstaculizada por el plano emocional o bien o bien las células no cumplen la voluntad del alma y tenemos un cáncer o bien no son capaces de defenderse frente a este ataque exterior que son los virus y este virus se extiende las células responden a las fuerzas del mal en lugar de responder a las fuerzas del bien nuestra propia alma recordemos que nosotros somos una fracción de la conciencia del alma ¿cómo podemos incrementar esta inmunidad a los agentes externos? purificando nuestra personalidad mediante la energía del alma que es energía de amor ¿qué es lo que perjudica nuestra inmunidad? y esto no lo digan no lo confirman los médicos porque la sabiduría antigua nos lo dice la preocupación el estrés el miedo la rabia la ira la irritabilidad todas estas alteraciones de los planos emocional y mental dificultan que la energía del alma la energía de la vida controle la correcta el correcto funcionamiento la correcta división y la correcta funcionamiento de las células con lo cual el cuerpo cae enfermo la lucha que tienen los pacientes en las UCI es la lucha del alma por controlar las células malignas del cuerpo físico la capacidad que indican los médicos de curarse el cuerpo por sí mismo no es el cuerpo es el alma la que mediante la energía de la vida al fluir correctamente por el cuerpo sana nuestro cuerpo ¿qué pasa si en esta lucha el alma la luz el propósito divino del amor fracasa frente a esta invasión que el alma se ve obligada a retirarse abandonar con lo cual el cuerpo este conglomerado de células que se mantiene en cohesión por la fuerza cohesitiva del alma al desaparecer esa fuerza se descompone y todas estas ángeles lunares vuelven al depósito universal de materia incluidos los gérmenes y los virus y así a lo largo de millones de años por la cantidad de miles de millones de cuerpos físicos que han ido a parar a la masa planetaria a la materia del planeta ha contaminado de estos gérmenes el suelo planetario esa materia que nosotros desde el punto de vista oculto retomamos para construir nuevos cuerpos el día que todos estos conocimientos sean de dominio público se recomendará la cremación la incineración porque mediante el poder purificador del fuego estos gérmenes son destruidos estos gérmenes recordemos malitos vamos pues a la parte de la práctica bueno voy a leeros exactamente la primera ley de curación esotérica que confirma con palabras del maestro lo que os he comentado toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma esto es verdad para todas las formas de todos los reinos el reino animal el reino vegetal el reino mineral también están enfermos el arte del curador consiste en liberar al alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos es decir vidas menores ángeles lunares que constituyen una forma determinada y ahora vamos a hablar ya en forma práctica porque os estoy cansando demasiado ¿qué podemos hacer? para curarnos nosotros enfrentamos enfrentando el mal microcósmico para curar la humanidad enfrentando el mal planetario y finalmente para cumplir el propósito divino permitiendo a la jerarquía planetaria que cierre el mal cósmico y ahora vamos a visualizar el futuro esta nueva era este despertar este nuevo amanecer como se define estableciendo una analogía con la ley del ciclo día-noche con la ley del ciclo épica oscuridad cal y lyuga que estamos dejando que estamos dejando atrás y vamos a penetrar en una era de luz donde el plan divino va a ser una realidad el plan divino porque todos los seres humanos cumpliremos con el propósito divino con la voluntad de Dios y una época y una época de gran abundancia material estará a nuestro alcance porque las fuerzas de las fuerzas ocultas de la naturaleza los debas se están preparando para darnos todo lo necesario para que nosotros todos los seres humanos tengamos una rica una vida rica y plena según dice el maestro porque nosotros habíamos cumplido nuestra parte del propósito divino en este momento la puerta donde se ha llamado cósmico será cerrada la jerarquía planetaria dirigirá los asuntos de la humanidad sin infringir el libre albedrío humano porque los seres humanos seremos conscientes viviremos una vida inspirada por el alma e inspirada a nivel de humanidad por la jerarquía planetaria ese paraíso terrenal que una expresión errónea por mal interpretada es el restablecimiento de aquel ciclo que inició drásticamente hasta hace 850.000 años y que ahora se ha de restablecer el plan de Dios en la tierra la venida del reino de los cielos que invocamos nosotros en el Padre nuestro y será porque nosotros cumpliremos la voluntad de Dios el plan divino esto es el futuro nuestro presente nuestro presente es que estamos todavía en el día de la oportunidad la oportunidad de alinear nuestras pequeñas voluntades con la voluntad de Dios con el plan divino o no como dijo nuestro gran maestro o estás conmigo o estás contra mí en esta lucha planetaria no hay personas no hay personas neutrales no hay tibios de corazón o nos alineamos con las fuerzas de la luz o automáticamente estamos alineados con las fuerzas de la oscuridad nuestra personalidad nuestros miedos temores preocupaciones irritabilidad ira nos esclavizan y nos impulsan a mantenerlos en una oscuridad nuestra alma por otra parte está acercándose cada vez a la conciencia humana con más intensidad esta tensión es la que produce las crisis las crisis de la segunda guerra mundial la crisis económica del 2008 la crisis de salud actual y las que vendrán la crisis económica que ya se acerca que luego hablaremos un poco de ella hay que posicionarse como invocando nuestra propia alma mediante la interiorización mediante la meditación buscando el reino de los cielos nuestra propia alma la alma forma parte del reino de los cielos y está en nuestro interior ¿cuál es la principal fuerza que utiliza la oscuridad para salir triunfantes? la unidad ellos las fuerzas oscuras las personas que responden a estas fuerzas oscuras trabajan unidos en cambio los que trabajamos por las fuerzas de la luz estamos dispersos y la unidad hacia la fuerza por lo tanto nos hemos de unir subjetivamente mediante un grupo interno que se denomina el grupo de la buena voluntad perdón el grupo de la buena voluntad no entidad significa que invocamos nuestra propia alma invocamos la jerarquía invocamos la luz que hay en nosotros como una unidad para esto Jesús nos mandó un escrito que es muy interesante que me gustaría que lo os pido por favor que lo publiquéis en la página web sobre la meditación de la buena voluntad mundial que es añadir a la meditación un mundo a la meditación personal que trabaja tiene por objetivo polarizar nuestra conciencia y la conciencia del alma es decir trabajar con nuestro mal microcósmico nuestra personalidad purificarla redimirla por otra parte hay un problema tremendo en el planeta que es el mal cósmico nosotros no podemos esperar el mal cósmico está más allá de nuestra capacidad ni que quisiéramos pero sí podemos impedirlo por esto podemos podemos facilitar el que la jerarquía planetaria pueda cerrar esta puerta del mal cósmico invocando su ayuda o quizá debería decir lo contrario porque son los maestros que están invocando nuestra ayuda para que apartemos nos apartemos de esta invocación inconsciente que hacemos del mal cósmico para que ellos puedan cerrar la puerta del mal cósmico y así esta nueva era de paz y de luz pueda ser una realidad para ello os transfiero os transmito la demanda de ayuda de los maestros nuestro tibetano en repetidas ocasiones nos dice por favor ayúdenos esa tarea de cerrar la puerta del mal cósmico para llevarlo a cabo los maestros también han pedido ayuda a entidades cósmicas como las fuerzas de la luz el espíritu de la paz los señores de la liberación etcétera mediante la gran invocación se pide la ayuda de estas entidades cósmicas para que nos ayuden no a nosotros porque nosotros no somos capaces de cerrar la puerta del mal cósmico para que nos ayuden a la jerarquía planetaria e indirectamente a nosotros para que esta puerta pueda ser cerrada por parte de la jerarquía sin infringir la segunda ley de la naturaleza la ley del libre albedrío humano el sodoma y gomorra no hubiera no hubiera no hubiera los suficientes justos como dice la biblia y tuvo que ser destruida en la atlántida no hubiera los suficientes justos y la atlántida tuvo que ser destruida en la segunda guerra mundial según nos dice el maestro tibetano no hubieran las suficientes personas de buena voluntad que recitaran la gran invocación principalmente la segunda estrofa la más potente y la precipitación kármica que todos sabemos tuvo lugar es esta cantidad de gente es lo que en términos científicos derivaron la masa crítica todos sabéis que una bomba atómica si no tiene una suficiente cantidad de átomos radioactivos para iniciar la reacción en cadena la bomba no estalla esta cantidad suficiente se denomina masa crítica hemos de generar la suficiente masa crítica de personas de buena voluntad que invoquen las fuerzas de la luz que pronuncien con todo el poder de la intención la gran invocación para que un nuevo una nueva diluvio que en este caso el maestro lo denomina la prueba ígnea sea necesaria el día de la oportunidad se está quebando después del día de la oportunidad y en función de lo que hagamos nosotros viene esta expresión tan errónea por mal interpretada que se denomina el día del juicio final y es errónea porque ni es juicio ni es final la evolución es decir el momento en que el último y cansado peregrino alcance el hogar del padre tarda mucho tardará mucho tiempo en llegar el juicio la evaluación está situada en el plano emocional donde está la conciencia de la mayor parte de personas y la prueba es la prueba de la buena voluntad de la voluntad dinámica de esta voluntad de esta buena voluntad que permitirá permitirá gracias el establecimiento de correctas relaciones humanas horizontales y verticales horizontales entre los seres humanos entre los pueblos entre las naciones y verticales hacia abajo hacia los reinos subhumanos hacia el reino animal vegetal y animal hacia el medio ambiente y verticales hacia arriba hacia la jerarquía planetaria hacia nuestro lobo planetario hacia la debilidad mediante las correctas relaciones humanas será posible establecer el nuevo orden mundial basado en la libertad y en la responsabilidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios no un falso o un erróneo mejor dicho nuevo orden mundial basado en la esclavitud en el odio y en el miedo que es el que pretenden las fuerzas de la oscuridad ese nuevo orden mundial será establecido sí o sí el maestro nos habla del inevitable retorno del Cristo del inevitable retorno del reino de los cielos cuando no se nos ha dado conocer como depende de nosotros y al decir nosotros depende de la humanidad y depende de esta masa crítica de esta sal de la tierra que si se vuelve insípida ¿quién le devolverá salud? la situación es crítica la ayuda de los maestros es cada vez más imperiosa el día de la oportunidad está acabando y lo que sucederá depende de cada uno de nosotros y de nosotras la llamada es urgente ese mensaje por las redes sociales de una demanda de amor y de luz se está extendiendo mediante esta charla he querido poner de manifiesto las enseñanzas del maestro tibetano al respecto ahora realizaríamos el coloquio y lamentablemente no estáis aquí presentes físicamente no sé si Celia quieres hacer alguna sugerencia alguna observación pero vuestras sugerencias vuestras observaciones he pedido a Jesús que sobreinscriba en la pantalla en el mail de amigos de la India allí mandáis vuestras preguntas vuestras sugerencias vuestras opiniones estéis o no estéis en contra a favor o estéis en contra todo será bienvenido y en un próximo vídeo miraremos de comentarlas de responderlas asimismo también desde aquí pido a la asociación a mi amigo Jesús mi querido hermano que sobreinscriba en la pantalla la página web de la asociación en donde podéis colgar la gran invocación completa la más al alcance de todos los seres humanos es la tercera pero la más poderosa si se aplica con la poder de la intención de la voluntad es la segunda la que se debería haber aplicado antes de la segunda guerra mundial y que si se hubiera extendido por un suficiente número de personas como he dicho antes se hubiera evitado ahora tenemos otro conflicto a la puerta y debemos evitarlo yo te quería preguntar porque por dos lados nos ha llegado que en Davos cuando se reúnen los líderes y algunas personalidades de mucho poder sobre todo económico han hecho una en el laboratorio han construido un virus sí, sí entonces parece ser que hay unas personas interesadas en que este virus alcance a todo el mundo y que gracias a eso o debido a eso entremos en una nueva etapa de miedo de de supresión de las libertades etcétera etcétera eso es evidente que esto es lo que nos has estado diciendo que es la construcción que se han reúnen que la parte oscura se reúne que funciona unida y que además tiene un verdadero una verdadera unas verdaderas ganas de que todos seamos como un poco esclavos de lo que ellos nos marquen incluso recuerdo en algún reportaje haber visto que los chinos han ido poniendo más cámaras en la calle etcétera etcétera para que la gente hiciera lo que ellos querían ¿no? por lo tanto de alguna manera lo que realmente para eso estamos haciendo esta esta conferencia es para que la gente sea consciente de que hay un verdadero que es urgente que hagamos las invocaciones que nos reunamos que estemos unidos porque realmente tenemos enfrente algo muy poderoso y que nos puede hacer mucho daño ¿cómo lo ves esto? bueno esto confirma esto confirma lo que hemos estado hablando toda esta serie de personas lamentablemente para ellos porque ellos serán las víctimas de sus propios errores según la ley del karma pero ellos no lo saben están en la oscuridad son ignorantes ellos están son herramientas en manos de las fuerzas de la oscuridad y precisamente su técnica consiste en estimular la oscuridad en cada ser humano el miedo por lo tanto hemos de hacer lo posible para no tener miedo no tener miedo somos almas lo que dice nuestro gran maestro no temáis a los que matan el cuerpo porque no pueden hacer nada más no pueden matar el alma a nosotros no nos pueden matar lo que nos pueden es mandar el cuerpo y el alma al infierno es decir sumergirnos en la ignorancia en la oscuridad por esto esta conferencia intenta mandar luz mandar esperanza mandar fuerza mandar poder que el poder del amor el poder de la luz ese poder que disipa primero el mal microcósmico nuestros miedos nuestras preocupaciones nuestros test cuando nos alineamos con el alma cuando sabemos que somos alma que somos inmortales que somos eternos no existe el miedo no existe la preocupación el nuevo orden mundial el verdadero el auténtico el de acuerdo al plan divino será establecido sí o sí no sabemos cuándo y el cómo depende de nosotros de la humanidad de cada ser humano de la expresión de la buena voluntad mundial mediante la utilización de las técnicas de la expresión de la buena voluntad nosotros podemos luchar contra nuestros propios miedos nuestras propias preocupaciones y liberarnos de la esclavitud del morador en el umbral personal y el morador en el umbral planetario y establecer un nuevo orden mundial no el que quiere las fuerzas de la oscuridad sino el que está en el plan divino con las fuerzas de la luz y tengamos la fe y la confianza de que este plan divino será establecido que de lo que depende a nosotros si será establecido con los que estamos aquí y ahora o no sé si habremos muerto y reencarnado o con la mínima humanidad que habrá quedado después de la prueba india con el dolor y sufrimiento terrible es decir con la gran precipitación kármica que esto supondría el maestro tibetano insinúa simplemente y que incluso utilizando una expresión muy humana porque los maestros tibetano no tienen estos sentimientos los maestros los maestros los maestros no tienen estos sentimientos están aterrorizados ante la cantidad de dolor y sufrimiento que lo que estamos viviendo que vemos por televisión cuatro mil diez mil doce mil muertos no es nada comparado con lo que sucedería si nosotros no cumplimos con nuestro deber ¿se os parece bien? vamos a hacer un minuto de silencio espero con ansia vuestros comentarios vuestras sugerencias vuestras preguntas y enfoquémonos por favor enfoquemos en nuestro trabajo invocar las fuerzas de la luz la meditación el grupo de buena voluntad mundial muchas gracias un saludo de silencio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.